Hola lectores, hoy vengo a recomendaros la lectura del libro La puerta pintada de Carlos Aurensand. Esta novela está formada por dos relatos diferentes en el que el primero de ellos se sitúa en el año 1949 en un pueblecito de Navarra en el que trata de volver a la normalidad tras los años convulsos de la guerra civil. En la segunda parte de la novela transcurre la historia en el año 1936 y narra la situación política del mismo pueblecito que antes como reducto del último lugar republicano de Navarra. Allí es donde conocemos a los personajes de la novela y donde podemos unir las dos tramas diferentes. Espero que os guste mucho esta novela. La novela donde podéis encontrar más cosas sobre ella es en el blog Bibliolibros de las Bibliotecas Municipales de Huesca y desde allí acceder a Club de Lectura Durán. Un beso, hasta luego.